En entrevista, el gobernador del estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que para culminar con el aeropuerto de Tamuín y la vía alterna a la zona industrial, se tendrían que sacrificar algunos proyectos de infraestructura que se tenían planeados para la zona metropolitana. Yo creo que va a tener que ser 100% estatal. Sí, vamos a tener que sacrificar yo creo que parte del dinero que tenemos para obra. De los 5 mil millones, 7 mil millones que estamos trabajando para el siguiente año, muy seguramente va a tener que ir dinero para allá. Detalló que los proyectos afectados podrían corresponder a los puentes del circuito Potosí. Traemos muchos, muchos proyectos de terminar, la terminación de todos los puentes, de todo el circuito. A lo mejor varios, dos o tres puentes se tendrían que quitar, porque esa vialidad consume mil 200 millones para poderse terminar, entonces se tendrían que sacrificar algunos puentes todavía. Pero bueno, vuelvo a repetir, ojalá que se acerquen los desarrolladores. Haciendo referencia a los desarrolladores, dijo que es necesaria su cooperación, sobre todo para que la vía alterna quede lista. Tenemos que trabajar precisamente con el tema de la vía alterna con todos los desarrolladores, porque ahí todos ya compraron las tierras, todos se adueñaron de tierras, están esperando a que les hagan la carretera solamente para empezar a desarrollar, para empezar a vender. El mandatario continuó al mencionar que buscará reunirse con los desarrolladores para que de manera conjunta se invierta en la vía alterna. Pues que cooperen, es necesario ya que ellos le entren que cooperen, repito, si la federación no le va a entrar, pues no esperen que el Estado le entre con mil millones más para ellos, para que ellos suban sus ganancias, entonces que cooperen, que todos, todos, todos cooperemos para que esta vía alterna se haga una realidad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.